9, 16 minutos, 40 segundos. Seguimos aquí con el ingeniero Jorge Salomón Azar. Oye, Jorge, mid decrece. Según las encuestas estas que tenemos aquí, mid decrece. Anaya se sostiene, Andrés Manuel sigue creciendo. Con un tercer lugar en las encuestas, ¿la harán por perdida? Ya te digo lo que dijo Jogi Berra, es no se acaba hasta que se acaba. Está muy lejos. Pues sí, pero mira, México es mágico. Aquí puede no pasar nada o puede suceder lo inesperado. ¿Declinar a favor de Anaya? Lo veo muy, muy cuesta arriba. Yo creo que va a ser al revés. ¿No se trata de no dejar pasar a Andrés Manuel? Yo creo que sería al revés. ¿Pero cómo? Si el que lleva más... Yo creo que de lo que debería de tratarse es de escoger al mejor preparado para conducir los vecinos del país. Oye, este... Mira, el país, el periódico español... También se equivoca. Lo leo mucho, lo leo casi todos los días. El financiero. Ah. Habla de que esta elección es irreversible. Chuy, chuy, chuy. Perdón, este resultado. Y no, y no, y no, y no quiero que se interprete como una falta de respeto. Pero los medios también no dejan de ser empresas y tienen sus propias agendas. En México y en el mundo. ¿Me quieres decir que la están cuchareando? Pues, te estoy diciendo que no dejan de ser empresas y que las empresas también tienen sus agendas económicas y políticas. ¿Que se quieren poner bien con el peje? Que cada quien saque sus conclusiones. Y sea responsable de las que... Pero, regresando con Mid, ¿se equivocaron al elegir a... Yo, mira, yo... ¿No elegir a un político? Yo te voy a contestar la pregunta... Alguien que para empezar hubiera tenido firme... Te voy a contestar la pregunta y tal vez... Quiero que traer a Cisneros para apagar fuego o para crear más bien fuego, ¿no? Te voy a contestar la pregunta y tal vez me lleve un rapapolvo de muchos compañeros de partido. Nos equivocamos al no promover la segunda vuelta electoral que lo debimos hacer hace más de 20 años. Y que debía estar en nuestras legislaciones. Pero... O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Pero eso no lo quiso... En esta... Mucho tiempo no lo quiso el PRI. Por eso te estoy diciendo, no se equivocamos. Estoy hablando ahorita como PRI. No lo quiso y por la precisa razón de ahorita mismo. Fíjate. Pero se van a unir los otros, los otros, ¿verdad? Contra nosotros y nos van a echar... Fíjate que yo estoy convencido y lo he escrito y está publicado en mi blog que la segunda vuelta, el partido que más favorece en todo caso en México es al PRI. Pero no saco a muchos PRIistas de lo contrario. No. Desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Si hubiera habido segunda vuelta antes del 2000, Fox no hubiera ganado. Hubiera ganado la bastida. Te lo firmo. Y te quiero decir, la vigésima segunda asamblea crea un parteaguas al interior del partido que no causa fractura. ¿En el 2006 quién hubiera ganado con segunda vuelta? No, seguramente Calderón y más Holgado. No, o sea, porque... Pero no hay PRI. Mira, mira, es muy difícil, yo difiero de la teoría de Beltrones, en el sentido de que hay que ir hacia los gobiernos de coalición desde el principio. Porque entonces estás dejando un lado al electorado. Estás pactando entre partidos para lograr una mayoría de estructura y el gobierno. Cuando la segunda vuelta lo que te legitima es que llegas con el 50 más uno de los votos, pero tuviste que hacer alianza. ¿Sí me explico? Sí, sí, pero... Pero ya sabiendo cuánto vale realmente cada partido. Por ejemplo, esta elección en Tabasco va a poner a mucha gente en su lugar. A mucha gente la va a poner en su lugar. Y va a ser un lugar que tal vez no esperaban. Y no quiero hablar más, vamos a... Hay que esperar el resultado, a ver qué. Sí, sí. A ver, a ver. Y luego vamos a ver cuáles son esos lugares en los que tú hablas. Sí, claro, claro. Vendré cuantas veces me inviten a platicar contigo. Oye, este... Pero están... Yo veo a los candidatos hoy en una competencia de ofertas. Mientras Andrés Manuel le ha bajado a sus ofertas, Mitt y Anaya han subido sus ofertas. El otro día decía Andrés Manuel, sí, claro. Es que como ellos no van a gobernar, pues pueden triplicar y quintuplicar lo que están ofreciendo. Pero como ellos se van a gobernar, no puedo ser responsable. Por eso te decía hace rato que yo apelaría a que ojalá y la mayoría del electorado razonara su voto. Y no lo emitiera con la cabeza caliente, molesto, o con el hígado, o nada más con el corazón, porque le gusta el candidato. Pero analizándolo, si las propuestas que está haciendo realmente son ejecutables en la realidad. Presupuestalmente, socialmente, técnicamente. ¿Sí me explico? Sí, claro. Claro. Oye, fíjate que acaba de suceder esto de lo de aumento de aranceles. Ajá. El aluminio y el fierro por parte del gobierno de Trump. ¿Lo adecuado es ponerse al tú por tú con Trump o ser prudentes, cautos, firmes, inteligentes al tratar el tema de los aranceles? Yo creo que siempre hay que ponerse inteligentes, pero también tenemos que responder. Además, la situación no es nada más contra México. Pero los trancasos de tú a tú con... No es tú a tú. Mira, yo considero que Trump es un bullying. ¿Un bullying? Un bullying. Ajá. Un bullying. Le gusta. Y él lo ha dicho. Yo negocio presionando y agrediendo. A ver si le gano el... El salto. El salto. Y es ensayo y error. Yo no creo que sea una persona preparada para la política. Hasta como empresario es chicanero. Y lo ha demostrado tantos problemas judiciales en que está metido y tantos conflictos de interés. Pero bueno, esto de los aranceles no es nada más contra México. Es contra Canadá, contra la comunidad europea. Y ellos están reaccionando y van a reaccionar. Y yo creo que México está reaccionando con inteligencia también. O sea, con diferenciación. Ah, ok. Me vas a poner aranceles a algo que ya estaba resuelto. Déjame analizar a qué productos me conviene a mí ponerte aranceles a ti. Sí. Pero yo lo decía más bien por cómo respondieron a Naya Meade y López Obrador a este asunto. Son candidatos en campaña. Lo importante es cómo respondieron al gobierno constituido que todavía está en función. Que si se vale, si se vale. Bueno, 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 no, 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 no. Trump aprovechó una invitación siendo candidato para venir a México. Sí, sí, claro. Que para mí fue un error. Un error. Yo también creo que fue un error. Invitarlo, pero bueno, te lo digo ya toro pasado. Sí, sí, sí. Si me hubieran consultado, si me hubieran aprendido a invitarlo, pues yo me hubiera dicho que no, pero no tenían por qué consultarme, yo no era nadie, ¿no? No soy nadie. Oye, entonces, ¿tú crees que esto todavía es una moneda al aire, que ni en Tabasco, ni en... Bueno, la percepción nacional es más... No, la percepción nacional es obvio que es más abrumadora, ¿no? En cuanto a posibilidades, probabilidades, este, subjetividades también, ¿no? La estatal yo sí todavía la veo menos, digamos, menos... Yo no aseguraría tanto en lo estatal. O sea, no le apostaría, vaya. ¿Tienes tus dudas? No, no le apostaría a quien dicen que va a ganar. O sea, a los nomios en Tabasco, yo creo que no me alentarían. Yo no soy de apostar, pero no me alentarían tanto a apostar. ¿Y qué es lo que crees? Yo le apuesto a Gina, vaya. Sí, claro, es tu candidata, pues. Sí, sí, sí. Y además es legítimo, por supuesto. Y creo que es la mejor formada. Oye, y entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar si ganara, en el caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que tendría que poner a hacer inmediatamente? ¿A bajarle? ¿Conciliar? 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 No, me refiero con lo que abriste, de que no iba a resolver las cosas. No, no, es que además él no va a entrar el 2 de julio de presidente. Así es. Va a entrar hasta el 1 de diciembre. El otro día le preguntaba esto precisamente a Tatiana. Ajá. A Tatiana Cloutier. Y te dijo que no, que las cosas van a llevar su tiempo, que es, pero no es lo que dice Andrés. Andrés dice que en el momento que antes se va a acabar la corrupción, porque va a barrer de arriba hacia abajo, y por, este, osmosis. Nunca presentó, nunca. Bueno, digo, no uso el término de osmosis, ese lo usamos nosotros que conocemos de qué se trata. O sea, todos van a ser, este, incorruptos e incorruptibles. Oye, Luciano Gómez Paz dice que en tu partido no ayudan a las personas con discapacidad, que ha ido en varias ocasiones, y lo han tratado mal. Que si, tú, si lo puedes ayudar con un medicamento, ahí te dejo el daño. Porfirio García Hernández dice que está de acuerdo con Jorge Salomón en que la candidata Tatiana Trujillo está perdiendo y que Adán Augusto no está subiendo en las encuestas. Caray, está perdiendo y no está subiendo, porque él toma las encuestas de López Obrador y se está confiando demasiado en esas encuestas. No, no, como que no entendí mucho. Víctor Hugo Izquierdo dice, con todo respeto le digo al ingeniero Jorge Salomón, que es mentiroso, que no crea que su declaración es un, en un programa tan importante como telereportaje va a sacar a Georgina Trujillo de un legítimo tercer lugar. Miguel Ángel Luciano Esteban dice a Jorge que está soñando al pensar que Gina Trujillo ganará en Tabasco. La licenciada Aurea Pedrero dice que ella está esperando que gane Andrés Manuel, pero no para echarse en una maca, sino para redoblar esfuerzos porque confía plenamente en él. El capitán Roberto León Aguirre dice a Jorge Salomón que se acuerde que el PRI tiene 90 años en el poder y que siempre promete lo mismo y ya se acabaron al país y todavía tiene el descaro de decir a José Antonio Omid que los niños que no nazcan con tanta pobreza. Y yo digo, consciente de todo lo que se ha vivido en México, que no solo van a nacer con pobreza, sino con una gran deuda externa de los grandes volúmenes de dinero que han abrazado los PRIistas de México. ¿Cómo es posible que quieran ganarle a López Obrador así? Andrés Osa Gallegos dice que no crea Jorge Salomón que nos va a empantar con el petate del muerto en contra de Andrés Manuel. Si piensa que los tabasqueños no votarán por López Obrador, no nos conoce, ni tabasqueño es. El doctor Francisco Sarao Vidal dice con respecto a los comentarios de Jorge Salomón, donde menciona sobre la crispación nacional por la elección inconclusa o incluso nos aconseja razonar el voto. Le preocupa lo que suceda después del primero de julio. Él hasta ahora se preocupa, lo hubiera hecho hace años cuando estuvo en la corrupción perista y ellos nos llevaron a esta situación de caos e inseguridad, corrupción e impunidad. Es muy tarde para que se preocupe, ya razonamos el voto. Pues la preocupación de muchos es legítima porque gane cualquiera que gane. Es entendible, es comprensible. Pero Jorge, tantas veces han ganado gobernantes que nos han hundido. Digo, no quiere decir esto, échate a la maca. Por eso te digo, yo creo que, y te lo decía hace un momento, creo que no se captó esto, que ningún hombre, y me refería a hombre porque Maraeta se ve salido, por sí solo va a resolver los problemas del país. Ya no es el tratoani. Es que tenemos todavía eso de la época colombina. Te lo decía al empezar la plática, la transformación de la ciudad de Campeche. El gobierno puso lo suyo, puso infraestructura, pero lo demás lo está haciendo el pueblo de Campeche. A mí me tocó, precisamente, dentro del programa Cien Ciudades, con el apoyo de Luis Donaldo Colosio, en ese entonces secretario de Desarrollo Social, armar el proyecto del rescate del centro histórico, lo que nos otorgó el reconocimiento del patrimonio de la humanidad, el cableado subterráneo, el rescate de fachadas y el piso de decreto. Y participó gobierno federal, gobierno estatal con recursos, gobierno municipal liderando la obra, porque finalmente era una obra municipal. Participó Slim, él metió todo el cableado telefónico de Telmex abajo, y participó la sociedad, los habitantes del centro histórico, los que tenían sus casas y bebían en el centro histórico, y los comerciantes y empresarios que tenían sus negocios en lo que es el recinto amurallado. Y yo, personalmente, fui con el presidente municipal, en ese entonces el ingeniero Gabriel Escalante, casa por casa y negocio por negocio, del circuito amurallado, a explicar el proyecto, a platicar con ellos, a pedirles, a decirles que les íbamos a causar muchas molestias durante X número de años, pero que entendieran que el proyecto les iba a traer beneficios. Y tú ya viste cómo sacan pecho ahorita, ¿no? Tenemos que trabajar con la gente, y tenemos que ayudar desde el gobierno, a veces, a que la gente se organice de mejor manera para participar más activamente. Yo soy un creyente de que el gobierno no puede resolver nada por sí solo. Necesita la sociedad civil organizada. Todavía está gente que dice que él tira la basura a la calle porque para eso hay barrenderos. Equivocadísimos, ¿no? En fin, yo creo que cuando un pueblo entiende que le toca hacer su parte, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Y ninguno que gobierne un estado, un municipio o un país va a hacer así nada más, ni por arte de magia, ni aunque le ponga a todos los medios que esto cambie, si no hay ciudadanos que hagan lo suyo. Así es. ¿Con qué reflexión nos dejas, Jorge? Bueno, primero que nada que vivimos ya una democracia plena en México, y eso hay que reconocérselo a los gobiernos que hemos tenido de los partidos. Así estén los partidos tan desacreditados como están no solo en México, sino en el mundo. La institución política. Acaba de pasar en España. Bueno, ve lo que pasó en España con el voto de censura, quitaron al presidente en un día. Aunque los partidos políticos son la institución más desacreditada y en segundo lugar le siguen los cuerpos legislativos, es decir, al Congreso, a la Unión, los congresos estatales, y eso es en México y en el mundo, tenemos que fortalecer las instituciones porque a través de las instituciones es como se madura y fortalece la democracia. Bueno, esa sería mi reflexión. Muy bien, pues yo agradecerte. ¿Va a haber fraude? ¿Hay la posibilidad de que haya fraude? Yo creo que no. Yo creo. Yo no veo cómo, vaya. No, no, no. Te voy a decir que... Si esto cierra igual... Yo no entiendo de eso. Yo te digo sinceramente, vaya. A ver, Jorge, tú sabes que... Mira, mira, cuando yo fui electo en 1991 en Campeche, en la campaña, me decían algunos colaboradores cercanos, Jorge, es que tú tienes que sacar más de 140 mil votos, porque Abelardo, el gobernador priista que estaba en ese entonces, había ganado con 140 mil. Digo, no, no, yo voy a ganar con los votos que me dé la gente. Y tuve que instrumentar un programa de seguridad electoral, llevándome un grupo de tabasqueños, fíjate, tabasqueños que me mandó Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI, para evitar que mis correligionarios priistas le metieran más votos ante la ausencia en muchas casillas de representantes de otros partidos. Y yo gané la elección de Campeche con 121 mil 500 votos y le llevé 6 a 1 a mi más cercana contrincante. O sea, con menos votos que mi antecesor, pero con un holgado triunfo, porque no me ganó esa actitud de decir del mapachismo. Entonces, no puedo entender cómo puede haber fraude. Jorge Salomón Azar, te agradezco mucho que hayas destinado estos minutos para platicar con nosotros antes de tu partida allá. A la tierra del pan de Cazón. Al mar de las tranquilidades. Así es. Gracias, soy un saludo a tu auditorio. Vale, nosotros ahora regresamos. X. H. D. D. Desde Villahermosa.